Oye, que sabor mi hermano Te lo dice Nahuel Y la cura sabrosura reina mía Me dijiste ser sincera, me dijiste que te amabas Pero no me daba cuenta, maldita traicionera, que siempre me engañabas Yo creo que estás arrepentida, no me vengas con mentiras Quiero que te vayas lejos y que ya no juegues con mis sentimientos Porque llorarás, maldita traicionera Te estás quedando sola, te estás muriendo triste Vas a lamentar haberme lastimado Con tus mentiras fuiste un ángel tan malvado Porque llorarás Llorarás amor Con el timbal de Enzo Vallejos ¡Exequiel Enrique! ¡Gracias mi hermano! Me dijiste ser sincera, me dijiste que me amabas Pero no me daba cuenta, maldita traicionera, que siempre me engañabas Yo creo que estás arrepentida, no me vengas con mentiras Quiero que te vayas lejos y que ya no juegues con mis sentimientos Porque llorarás, maldita traicionera Te estás quedando sola, estás muriendo triste Vas a lamentar haberme lastimado Con tus mentiras fuiste un ángel tan malvado Porque llorarás, maldita traicionera Llorarás, sufrirás amor Porque llorarás, maldita traicionera Te estás quedando sola, estás muriendo triste Vas a lamentar haberme lastimado Con tus mentiras fuiste un ángel tan malvado Porque llorarás